El programa se distribuye a lo largo de la tienda. El programa se distribuye a lo largo de la tienda. El programa se distribuye a lo largo de la tienda. El programa se distribuye a lo largo de la tienda. El programa se distribuye a lo largo de la tienda. El programa se distribuye a lo largo de la tienda.